La protagonista de este milagro realmente es acá, Micaela, que tiene 24 años, pero desde hace algunos días empieza a contar de cero otra vez, ¿sí? Porque fíjate cómo está, intacta. Realmente estamos hablando de un milagro, pero bueno. Mica, bueno, estás... Cande. Cande, perdón, no sé. Milagro, te podrías llamar milagro, tranquilamente. Claro, llamala milagro, Leo, llamala milagro. Seguro. Bueno, qué bueno verla sonreír, ¿no? Bueno, contanos... Sí, sí, la verdad, mirá, que apenas llegamos y la vimos y nos señalaron, es Candela, bueno, no lo podíamos creer, que estuviera caminando, que estuviera atendiendo acá a su familia. Bueno, con total normalidad. La verdad que nos sorprendió muchísimo, bueno, Cande, con las cosas acá en el medio de la familia, del día a día, ya volvió toda la normalidad. Bueno, ¿cómo contanos...? Bueno, primero, ¿qué fue lo que te pasó para que esa situación terminara como se ve en las imágenes? Simple y sencillo, fue un bajo de presión. No había salido sin desayunar esa mañana, me estaba yendo a almorzar con una amiga por temas de trabajo y estaba esperando el tren normalmente. Es más, lo esperé como 15 minutos, todo bien, y cuando venía me descompensé. Me empecé a sentir mal y atiné como a decirle a una persona que está delante mío, me siento mal, pero no le di tiempo a hacer nada tampoco, fue muy rápido todo. Y te hago esta última pregunta y ya te paso con mis compañeros del piso. ¿Cuándo tomaste conciencia de lo que te había pasado? Internada en el hospital ya. Cuando llegué al hospital porque no tenía ni noción de lo que me había pasado, o sea, no recordaba el accidente, no recordaba nada, no entendía, y tomé noción de que tuve un accidente, que un tren me chocó ya estando internada en el hospital cuando me lo dijeron los médicos. Y bueno, después fueron muchos días de la incertidumbre de saber cómo pasó porque no tenía idea de si me había caído, si me había expulsado el tren para el lado del andén. Y bueno, hace tres días atrás recién pude ver el video y ahí supe realmente cómo fue el accidente y que bueno, que me había caído adentro de las vías y todo. Hola. ¿Cómo estás? Te habla Cata de Lía. Te quería preguntar qué te pasó cuando viste el video y viste lo que te había pasado. ¿Qué sentiste? Y primero, obviamente, mucha impresión y después no entendía, digamos, no entendía cómo podía ser posible que estuviera bien, de que no me faltara una pierna o un brazo, de que no tuviese nada muy grave. Y después, bueno, sentir la alegría de estar viva y la suerte, ¿no? Es decir, que algo me protegió, que Dios estaba ahí conmigo y que no era mi hora todavía. Claro, 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 Candela. Facundo Pastor te saluda. ¿Cómo andás? Qué bueno verte sonreír, qué bueno ese bochinche de madre, el griterío de los nenes, porque la verdad que es un verdadero milagro. Hoy, cuando temprano veíamos la imagen, nos sorprendíamos porque, digamos, fue un milagro. Es difícil de describir, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, la verdad que sí, es totalmente algo increíble. O sea, como te decía, después de ver las imágenes, fue peor porque es como menos podía explicármelo. ¿Y qué le pasó a tu familia cuando vio eso? Ya el hecho de que te digan que te chocó un tren es bastante fuerte. Claro, claro. ¿Y qué le pasó a tu familia cuando vio eso? ¿Qué te decían? Me imagino el impacto de ver esa imagen. Y mi familia muy conmocionada, sí, muy conmocionada. Y ven el video y se quiebran porque se les ponen los pelos de punta de decir, estás acá, o sea, que me puedan volver a abrazar. Después de eso fue como todos abrazándome súper fuerte, diciendo, es totalmente increíble, no lo pueden creer, pero felices obviamente todos de que podamos seguir estando acá y compartiendo la vida. Claro. Candela, ¿y vos eras creyente antes del episodio o esto te hizo por ahí volcarte un poquitito más a la fe? No, o sea, sí, siempre fui creyente. Fui a la iglesia durante muchos años. Hace algunos años capaz andaba como medio lejos o no vivía tan seguido, pero obviamente todas estas cosas siempre nos acercan un poquito más. Claro, claro. Y bueno, nada. Pero qué fuerte esto que decís de que algo te protegió, de que vos sentís que algo te protegió, que no era tu momento. Lo cual, viendo la imagen, uno lo entiende absolutamente, no era así. Sí, 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 sí. Es como, no sé, yo pienso que algo, una fuerza mayor estuvo ahí protegiéndome, que no me pasara nada, porque es increíble. O sea, que ni siquiera haya tenido un corte en nada, ni en los brazos, ni en las piernas, ni... Claro, y cuando vos caés ahí, ¿a dónde caés? Caés entre vagón y vagón, ¿no? A las vías, claro, entre vagón y vagón y las vías. Es como que hay un espacio muy chiquitito entre lo que es el riel del tren y el andén. Claro, porque tiene, digamos, entiendo que para adentro tiene, el andén tiene como una curvatura y vos caés ahí adentro. El tren seguía pasando. Exacto. Sí, 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 el tren sigue pasando. Qué bar. Es como el techito del borde del andén. Exactamente. Es decir, quedás ahí, quedás, quedó ahí. ¿Hay algún caso así que se haya conocido? La verdad que no recordamos una historia así, Cata. No, no, y que se haya salvado, así como dice ella. Pero además se movió bien. Me salvé porque no era mi momento. Claro, es movimiento. Si alguna cosa te ha parado, te puede caer. El video es impresionante, Candela. Sí, no, es terrible. Candela, ¿qué haces? ¿Qué edad tenés? Contanos un poco de tu historia. Veíamos ahí, no sé si era un varón o una nena, pero gritaba fuerte, lloraba fuerte. Una nena. Una nena. ¿Cómo se llama tu nena? Sí. Gia, Gia Vela. Gia Vela, mirá vos qué lindo nombre. Tiene dos años. ¿Y vos a qué te dedicás? Yo tengo 24. Actualmente estoy sin trabajo. Justamente me juntaba con una amiga para charlar sobre algún tema de trabajo. Pero bueno, hace dos meses me dedicaba a la gastronomía. Tenía una casa de comidas. Y me dedico a eso y al arte en general. Hago tatuajes, diseños, uñas esculpidas, maquillaje social. Mirá vos, ¿y hay laburo de eso o más o menos? Y más o menos, la verdad, más o menos. Está difícil. ¿Y qué te pasó? Vos contabas recién, saliste mal desayunada, no comiste por ahí lo que... Claro, sí, exactamente. Viste que siempre nuestros padres... No había desayunado directamente. Cuando éramos chicos nos retaban los viejos diciendo, no salgas sin desayunar, tenés que comer. Sí. Bueno, es importante el desayuno, claro que sí. Sí, sí, tal cual. Sí, sí, sí. Que habías comido. Son cosas que no quiero esperar, pero bueno. No, 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 nada. Claro, me había levantado, salí sin desayunar y me estaba por ir a almorzar y salí así. Claro, ¿y qué sentiste? ¿Que pudiste reconstruir ese momento? Porque vos te vas como tambaleando hacia adelante, ¿no? Claro, sí, sí, no. Yo lo que sentí es como una bajada de depresión, como un mareo y empecé a ver como lucecitas que mientras veía el tren que se acercaba veía como lucecitas así muy blancas y ahí fue que dije me siento mal y le avisé al señor que tenía adelante, le llegué a decir me siento mal y fue lo único que le pude decir. Claro, ahora... De ahí no me acuerdo más nada. Lo único que es muy particular es que te podrías haber caído para atrás, para un costado, pero sin embargo vos decías, Javi, que hay un efecto como que el movimiento del tren también te terminó llevando hacia ahí, ¿crees? Sí, exacto. Es como un efecto visual de atracción. O sea, ya al final del video antes de caer es como que ya se me vencen las piernas, pero es como que hasta que llegué a avisarle al hombre que tenía adelante, intenté dar unos pasos y yo creo que si tal vez me sentía mal y me hubiese sentado y me quedaba sentada obviamente no hubiese pasado, pero por la inercia de querer avisarle a alguien me siento mal caminé y creo que el error estuvo ahí, tal vez caminé y me trastabillé, no me respondieron las piernas. ¿Solamente golpes, ninguna fractura ni nada? ¿Tuviste? No, sí, sí tuve fractura, tuve fractura de cráneo acá en la altura de la ceja y en las costillas, me quebré una costilla que me lastimó el hígado, me dejó un hematoma en el hígado que era bastante peligroso. Porque lo que se ve, perdón que lo volvamos a ver, pero ahora estamos hablando con ella que está bien y ya lo vio y demás. Vean en la, a ver, si bien cae entre medio de los dos vagones, que es un espacio muy pequeño, está hecho a propósito para que no... 30 centímetros menos. Después, parte del cuerpo queda entre medio de lo que es el vagón y el filo, el borde del andén. El filo y el borde del andén, es decir, a ver, el cuerpo pasó todo, y después las piernas que es lo más finito, porque si no estaríamos hablando con ellas, miren, una vez más, miren. Es tremendo. Cae, entra el cuerpo, a mitad del cuerpo, por supuesto, hasta la cintura. No, es impresionante, justo ahí. ¿Cómo baja? Esta imagen, Candela, te estoy diciendo, ya está recorriendo el mundo, ¿eh? Sí. Ya está recorriendo el mundo. Sí, 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 sí. ¿De dónde te escribieron, Candela? No sé, es incontable la cantidad de mensajes que tengo. ¿Y qué te dicen? Porque aparte, obviamente, cuando pasó el 29 de marzo, ya hace unas semanas atrás, obviamente todas las personas, mis conocidos, se enteraron. Pero bueno, ahora sí, hoy mismo se viralizó, me desperté hoy a la mañana con un llamado a las 8 de la mañana y no entendía nada, y empezaron a flotar el teléfono de todo lo que eran los medios de comunicación, todo, y bueno. Candela, a ver, vamos a aprovechar todo esto, porque me quedé pensando que tenés 24 años, dijiste. Sí, 24. Bueno, y estás sin laburo. ¿Querés dejar un Instagram? Claro, ya que te sirve tanta gente. Del otro lado hay alguien que por ahí se copa con la historia, y aparte contaste que sabés hacer un montón de cosas. Sí, maquillaje, tatuaje. Yo no me animo a las uñas esculpidas, pero... Un tatuaje te podés hacer más. Un tatuaje tengo dos o tres, pero como no le me gusta mucho las uñas... Las enfermeras del hospital ya me pidieron el número para las uñas, así que... Bueno, escuchame, ¿a qué Instagram te podemos...? ¿En dónde te encontramos? A ver, contanos. En Instagram estoy como Salazar Candela, Salazar las dos veces con Z es. Bueno, Salazar Candela, arroba Salazar Candela, con las dos Z, ¿sí? Bueno, que es una manera de ver si producción lo llega a poner para que le podamos dar una mano a Candela, ¿no? Y además, ya que es viral, que la gente que se comunica con ella, si puede darle una mano, se la dé. Está muy bien, está muy bien. Sí, por favor, muchas gracias. Claro que sí. No, gracias a vos por compartir tu historia, nos alegramos muchísimo de que estés bien. Gracias. Bueno, un beso a tu hija también y a tu familia. Gracias a Leo Godoy, allí en el lugar, 12.36 del mediodía, una imagen muy, muy particular, quizás la más particular de los últimos tiempos. Gracias.